¡Suscríbete al canal! 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 a encantar el arco a ver qué a ver inrompible poder llama pero voy a encantar a ver vamos a encantar es que no sé a ver vamos a encantar la esto creo que aquí es donde sale mejor cosas derribar maldiciéndolo de cuanta fac a ver vamos a vamos a quitar esto michel y vamos a encantar michel a ver cuántos niveles de experiencia tienes no lo gastaste cantando eso me voy a ver para acá papá vamos a ver si pueden cantar algo una espada no sé o sea que a ver voy a ver si se actualizó es que cada vez que encantan en la mesa encantamiento salen otros encantamientos creo a ver a encantas de la pero qué raro que me salga poder uno ahí en el 30 me la juego quién me la juego qué raro que te salga llama voy a encantar a llama uno hay posibilidad de que me salga otras cosas mucho le encantó nadie va uno voy a quitarme la armadura a ver qué es que trae un cochinero voy a dejar las cosas acá es que trae un montón de cosas de no 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 voy a dejar las cosas y volvemos y si no voy a encantar a llama uno a ver qué y si no pone modo creo que el dragón sin afecta el fuego igual no sirve o sea no sirve ni un pedo a ver vamos a dejar espacio aquí porque si me quito la armadura no no va a tener espacio así que vamos a dejar todo está lo está flores traigo flores obsidiana la opción a la vamos a usar para hacer el las cosas malos hay las dos cofres en lo que vamos a ocupar y pues nada a ver voy a cantarme la armadura esta armadura esta tiene que estar full equipo primero el peto no primero el peto que no sale protección contra protección a ráfagas que son las protecciones a ráfagas 4 a ver protección protección voy a buscar aquí protección a ráfagas ráfagas a que son contra el fuego no salen los mismos el casco debe de salir otras cosas pero en finidad infinidad de aquí será protección contra proyectiles no protección a ráfagas es otro creo que lo que va a tener que hacer michel es cambiar el idioma porque tengo otro idioma no sé es que se me cambia el idioma cada vez que está el minecraft y creo que tengo el idioma no sé ustedes se me están pegando me están pegando y no me mata casi 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 me mata me he quedado dos es que no tenía armadura casi me mata un zombi chiquito grande no es que como no tenía armadura ahí me jugué 30 niveles de neta se rompió la tablet realmente ok pues vamos a ver para cada perfil y recursos vídeos donde se cambia por aquí perfil vídeo creo que no sale aquí no sale en juego creo que el juego no sale a ver perfil no en perfil no tocar juego creo que es el juego 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 porque jugador esto no viene aquí voy a salirme del mundo y voy a cambiarlo voy a cambiar el idioma vamos a cambiar el idioma chicos porque como estamos en otro idioma no sé que no sé qué encantamientos creo que el que yo tengo es el español normal en la computadora creo que el español normal es el mira tengo el de españa voy a poner de méxico no sé si quien cambie pero bueno afilado en inglés un charles nada mejor lo que en español méxico de que ok vamos a ver por acá vamos a estar en jugando en fin ya está entrando el mundo y ponen a chicos vamos a ver qué pedo el fin chivato casi me mata la cosa esa casi me mata el de este es que no tenía no tenía armadura una armadura empuje a filo 2 y de empuje porque no sirve para nada vamos a ver qué poder 2 poder ya me van a encantar la llama michael que me salen en esto como quita toda la armadura para que no pase nada como los hc que te quiere a era explosiones pero la protección contra explosiones explosiones protección contra el fuego no sale nada no sale nada interesante así que pues ni modo se tiene que encantar voy a encantarlo así no pasa nada igual si tenemos creo que se puede quemar el dragón creo que se puede quemar porque no es nada no tiene que ver nada con el en así que pues nada digo con el leder o sea no tiene nada que ver con el leder así que debe debe de poderse quemar así que lo que vamos a hacer es agarrar esto y nos regresamos michael también necesitamos hacer todo el oro que tenemos porque tenemos un montón de oro y tenemos que que es que nunca lo nunca lo terminamos de coser yo de coser de hacer el oro no sé si encantarlo me lo voy a jugar chicos me lo voy a jugar voy a encantar otra vez y ya si no y que no me salga la flama pero voy a encantar otra vez voy a encantar el nivel 1 porque andrés porque me juego me encantaría nivel 1 lo que sea un arco otro arco un chelo como un arco no me voy a encantar un arco a nivel 1 y ya lo que me salga ya se supone que se debe resetear la mesa de encantamiento aquí tenemos este arco eso lo voy a encantar igual si salen poderes y algo así lo podemos unir para tener los arcos pero nada vamos a unir este y vamos a poner el arco aquí el desgastado poder 1 en propiedad poder ok vamos a intentar este ponemos este y nos sale poder 1 que tenemos ahí tenemos poder 1 entonces ahora lo voy a poner allá voy a poner la mesa encantamiento y voy a encantar lo que salga a nivel más alto si sale flama lo voy a encantar así como salga a ver qué si sale flama tal vez y en el otro me hubiera salido poder también con flama porque puede salir varios encantamientos pero pues bueno vamos a ver poder 1 poder 2 flama sigue saliendo flama chicos vamos a vamos a encantarlo ni modo flama y se va a ver qué salió vamos a ver qué salió chicos este en este flama pero flama pero me quedó 27 niveles sólo falta 27 niveles está padre está padre creo que éste sí podemos quemar al dragón y con los poderes más pues un poder 2 flama o sea yo digo que está bastante bien entonces lo vamos a vamos a vamos a poner los poderes que tengo a ver qué como voy a hacer voy a encantar toda la armadura no sé qué hacer michael sube nivel 30 y me encanta la armadura que hago a ver ten te voy a dar todo esto y yo que sería muy genial chicos hacer todo esto en directo pero pues ahí está el michael el arco nuevo el de flama ahora voy a ver qué si el poder 1 y tengo poder 1 tenemos los poderes 1 me puede hacer qué tal si hacemos un poder 3 encantamos otro arco nivel 1 pero creo que sí a ver deja ver cuánto cuesta hacer un poder 2 y si ves que no me sale un poder alto un poder 5 imagínense poder 5 hace muchísimo daño me cuesta 3 niveles de xp lo voy a hacer que ya tenemos un poder 2 y hacemos esto y ponemos esto y me cuesta 3 niveles y es un poder sigue siendo un poder 2 porque no tengo dos poderes 2 y prácticos tenemos un poder 2 casi nuevo poder 2 está bien vamos a ver por acá michael ya que antes tenía un poder 2 no un poder 1 no te acuerdas aquí vamos a ir por niveles y ya lo que salió se me encanta la armadura igual o sea no pasa nada realmente ya tenemos aspecto tenemos muy buenos encantamientos en todo esto en la espada y todo eso así que ahorita no más arreglo enganto la espada a ver que me sale ya si sale algo padre pues ya mejoramos todo esto y ponen chicos vamos a esperar a que subir de niveles michel si quieres déjame aquí solo para subir los niveles altos y ponen chicos como les digo la verdad es que se agradece que estén apoyando aquí el canal nos salió ese encantamiento pedorro la verdad me hubiera gustado que hubiera subido hubiera salido otro encantamiento así que ponen chicos que más decirles gracias por su apoyo gracias por estar apoyando el canal pues en el próximo episodio vamos a seguir formando niveles mejorar nuestra armadura para ya en esta semana tratar de matar al dragón nos vamos a lanzar ya que tenga es más a lo mejor en el próximo episodio hago otro encantamiento de arco y si ya no nos toca suerte me voy a encantar full la armadura me voy a acabar toda la experiencia y ni modo o sea si nos vamos a ir a matar al dragón yo sé que si lo podemos matar o sea campeando macizo si lo vamos a poder matar así que ponen chicos espero que les haya gustado espero que les haya encantado este video y me despido muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video